La sección de cuatro años, ella es Kiara Valery Benavente Toika, fuertísimos los aplausos entonces para Kiara Valery Benavente Toika que tenemos aquí para su paseo y por supuesto queremos decirle que ella solo tiene cuatro añitos y le encanta este plato muy popular en el sur como es la carapulcra con sopa seca a Kiara le gusta jugar con sus muñecas y admira a sus padrinos Isida y Edi seguramente quedan mucha propina ¿no? Kiara sus padrinos y también quiere ser cuando sea grande una futura profesional en la medicina hay que seguirlas ayudando a las niñas dicen que la educación no solamente son de los La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su La sección de cuatro años, ella es la que se ha hecho con su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!